Excelente oportunidad para llevar a los pequeños, a las nuevas generaciones y que conozcan de la mano de un museo la historia de la lucha libre, esta historia jamás contada que ya nos platicaba Pedro Caballero. También otro evento que se acerca y es muy importante, no solamente para la entidad, sino para México, repercute a nivel mundial, es el Abierto Monterrey 2013. ¿Cómo van los preparativos? Aquí César Tijerina nos platica. Cada vez falta menos para que dé inicio el Abierto de Monterrey 2013, la sede, el Sierra Madre Tennis Club, que continúa con su remodelación para albergar este gran evento. Estamos aquí en el club de tenis Sierra Madre, donde se lleva a cabo este evento del 1 al 7 de abril. Aquí se llevarán a cabo los principales partidos, o sea los estelares, que serán a partir de las 5 de la tarde. Una de las mejores tenistas del momento, Victoria Azarenka. Bueno, la verdad que teníamos dos o tres años platicando con ella. Y por situación del calendario, no había podido confirmar. Ella siempre había tenido muchas ganas de venir a México. Entonces confirmó en septiembre del año pasado, en el Youth Open en Nueva York, su participación. Este campeonato también ha simbolizado ser una plataforma para varias tenistas, con el fin de llegar a pertenecer a la élite de la WTA. Yo creo que, no sé si sea la suerte, pero Monterrey ha sido una plataforma de muchas de las tenistas que han venido aquí, que se van de aquí y empiezan a destacar. Un torneo del deporte blanco que con el tiempo se ha ido acogiendo en las preferencias de los regiomontanos. Siento que el abierto ha hecho un gran esfuerzo y ha sido una plataforma para que mucha gente haya vuelto otra vez al deporte. Muy bien, ahorita estará en un 60%, 65% vendido. Y por eso va bastante bien, ya que en otros años. Solo faltan pocos días para que comience uno de los eventos más importantes en la ciudad de Monterrey, que tendrá todo para ser un gran espectáculo al momento del primer saque del partido. Con imágenes de José Manuel Campos, César Tijerina, Noticieros Televisa.